Es el mismo color, ¿qué pasa? Si, pues que lo vemos. ¡Aquí está! ¡Olé, por favor! ¡Qué chido se ve! Como siempre, pintando negro, tienen una conciencia negra a los dos. No me van a hablar, voy a traer la cara súper reciente. Entonces no hables. No me van a hablar. ¿Viste, no me quiero dar un beso así? ¿Viste que no te lo iba a dar? ¡Vincent, vincent! ¡Susup! ¡Te mamas! ¡Cincuenta veces de acuerdo a tu bebé! ¡Ah, qué casamos! No le dimos con este... ¿Con cuál? Yo no hablo con el que le hice, mi amor. Con el que le hice, mi amor, quédate ya de ahí. ¡Ay, a todas, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! vamos a seguir we shall continue me pongo en una posición para aguantar ¿de qué color? de amarillo pero no se va a salir el color si a ver mira las pompas se me sale lo blanco ay lúcer lúcer ¿tú que no aguantas? está bien frío ¿no hay brillitos de otro color? te odio te desprezo no pero por lo menos no la viste en la mesa no me fui a meter en las cosas de los demás y a pesar de todo y a pesar de todo te sigo queriendo ¿te acuerdas de esa canción? a pesar de todo a ver aquí le falta aquí en donde está el brasier aquí en donde está el brasier y así hace una cosa que lo hacen con pistola entonces se pinta más rápido claro que cuesta trabajo y es mucho más detallado pero todo esto que estamos haciendo nosotros toda la base es con pistola y queda más rápido mi voz se parece enojado si como el de la panza de colet como el de la panza de colet si cállate 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 boluda estoy bien peludo pero cabrón cabrón sí pero yo soy vato porque no puedo ver una vieja peluda no ya está ahí güey no se ve el escopete no se ve ya no me pongan más en la cara güey es que te lo juro que soy muy alérgica a la cara ya así dejo no también porque porque si me ponen más en la cara voy a terminar todo jodida ¿quién me dio el tránsito? ya está ya así dejo me ha dicho me han visto a joder pero es que es satánica eres satánica sí yo ya te prendiste tu rola ni la pudiste checar ¿verdad? cuando diabeto me acordé hola ¿estás con Raúl? no estoy con Raúl las manos también todas las manos se atientan las manos a ver pon las manos a ver ¿qué más me falta? acá no importa aquí están bueno no importa aquí están amarillitos miren no se anotan ¿qué? en todo ¿en todo qué? ¿en todo qué? ¿en todo qué? en todo ¿en todo qué? perdón o sea de plano si le dan la ganada a otro está muy mal somos los mejores fraude electoral no mira tú darte ahí tú darte ahí que es más detallado o bueno no te muevas todavía lo único que no te retoqué fue el rojo ¿quieres que lo retoqué? ¿se ve bien? según yo está bien según yo también voy a respirar ¿de qué? negro yo no hay pureza está repitiendo su ejercicio en la mañana ¿de qué? ¿qué fue? a ver ¿no lo viste? no pues no estaba ¿cuándo fue? no, si estabas en la mañana que fuimos todos a hacer ejercicio que no fue mosca y fuimos nosotros sí, pero pues no escuché ah, pues nos puso a ponerle a hacer meditación no, no fuimos nosotros ¿sí fuiste? ¿no? no ¿dónde estabas? no, es que se dieron ustedes plazo solo ah, sí oye, ayer que los pusieron a lavar a vidrios ¿a quién? ¿eh? ¿a quién? es a ustedes a los que sacaron ¿se rumora? ¿y esas? ¿sí? o hasta el domingo me voy a dar cuenta de qué pasó en realidad ¿sí? ¿no se trata de 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 si no va a la mano? ¿por qué te lo digo? sí, está más bonita el de nosotros que el de tu novio ¿eh? déjame te digo el de ellos está como que muy ceboso aparte no se vale ponerle el nombre el de ellos está hecho sin pasión el de nosotros es pasión como pasión por México a ver a ver ¿no es qué? ¿cómo ayudarlos? qué mamona qué maravilla güey eres bien ojete güey ¿de ti no es? 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 pareces pareces monito cómico güey ¿quieres ojete? ¿no? ¿yo? ¿yo soy ojete? sí eres un ojete es que se está secando y luego le ponemos el otro mira pero ya así vamos a dejar sí ya ya mucho pedo ¿no? ya sí ya mucho pedo nada más para bañarme ahorita a ver si se me sacan los granos ahora suéltate el ¿por qué te dicen caballo? no sé a ver te voy a soltar ¿sale? ahora aquí así ¿qué hago? ni modo que te mande a plancharte te doy un curado güey ¿qué es chido? te acabo ya sí tú cállate ¿te gusta más así? sí ya acabamos ya acabamos ya ya acabamos ya no si te sigues pintando nunca te vas a poder bañar o sea cuando te bañas nunca te vas a poder quitar solo esperar ahora Marbella ya acabamos ¿qué te parece Vincho? ¿qué es un sueño en las manos?